Hablemos ahora precisamente de lo que ocurrió este fin de semana en cuanto al entorno del Partido Colorado que rechazó la propuesta de presentarse bajo el lema Cabildo Abierto y también de apoyar la candidatura del general Guido Manini Ríos. Además, la convención nacional que sesionó el pasado día sábado decidió que se realice un acuerdo con todos los partidos de la coalición para las elecciones departamentales de la capital. La convención ha resuelto seguir adelante y propiciar la posibilidad en Montevideo de un acuerdo interpartidario. El sábado que viene vamos a hacer una votación por cédulas descentralizadas en los 19 departamentos del país a los efectos de autorizar al Comité Ejecutivo Nacional a que nos abstengamos de presentar candidatos en Montevideo y podamos realizar un acuerdo con las demás fuerzas de la coalición. También se votó una moción de no aceptar la propuesta que ha hecho Cabildo Abierto estos días y en consecuencia seguimos adelante con la esperanza de que la coalición presente un candidato común en el departamento de Montevideo. En cuanto a la candidatura de Ernesto Talvi, el secretario general del partido, Julio María Sanguinetti, dijo que lo prefiere como canciller. Honestamente, yo lo prefiero ahora de canciller de la República, pero eso ya se verá. ¿Cree que no va a ser necesario? No, confiamos en que haya un acuerdo.